Desciende ligeramente el número de contagios y sube el de hospitalizados. Según los datos facilitados por Salud Pública, ayer jueves se registraron en Guadalajara 149 nuevos contagios, 12 menos que en el día anterior. 72 personas permanecen hospitalizadas, dos más que el miércoles, y de ellas nueve permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, una más que en el Día de Reyes. En las últimas 24 horas, dos personas han fallecido por COVID en la provincia. A nivel regional se han confirmado 1.306 nuevos casos. Sube el número de hospitalizaciones y se han notificado nueve muertes. El número acumulado de fallecidos en nuestra comunidad desde el inicio de la pandemia es de 4.481 personas. 52 municipios permanecen con medidas de nivel 3. En Guadalajara, Alovera y Villanueva de la Torre, hoy se suma el municipio de Marchamalo, con una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 669 casos por 100.000 habitantes.